¡Feliz año nuevo, queridos telespectadores! Tenga la suerte de ser uno de los primeros que pueda felicitarles y desearles para este año nuevo toda clase de suerte, paz, salud y felicidad. Y al mismo tiempo decirles que Televisión Española les tiene preparado una mirada formidable con un programa con artistas de primera línea. Y vamos a dar ya comienzo de este desfile extraordinario con una cosa muy esperada por todo el público de España. Un conjunto español con fama mundial, poseedores de este disco de oro por la canción Plex y Plex. Y vamos a empezar este año con un bravo, ¿qué digo, un bravo? Cinco bravos con ustedes, los bravos. Y por eso os digo que me dejéis beber en paz. Por un día tengo derecho. Además, hoy es un día muy señalado. Laura, tú eres un encanto. Por eso me casé contigo, pero debes reconocer que eres un poquito pesada. ¿Yo? Pero si yo no he dicho nada. Pero lo estás pensando, que te conozco. Pero si esto no es beber, esto es brindar. Brindar por el año nuevo. Porque en este año de 1968, yo, Félix García de la Cuesta. Ahí va. García de la Cuesta, ¿qué más? ¿Cuántas payasadas? ¿Una payasada? ¿Lo que iba a decir? Todo lo que estás diciendo. Vaya, habló y por su boca salió la sabiduría. Me parece que has bebido muchísimo. ¿Qué tal estás? Ahora estoy perfectamente. Se trata de brindar por nuestro hijo, Laura. Por nuestro hijo. Le agency ha tenido igual a un poco de misión. ¡Gracias! 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 Eh, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, eh... Yo no bebo. Nada más mojarme los labios. Nada. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Pues nada más baja la televisión y no destain das pod. ¿A esta mujer qué le pasa? ¿Está chalada o qué? Se ha despertado la niña. Ay, la niña, la niña. Es mucha niña esta niña. Bueno, pues por la niña. Porque en este año de 1968 se vuelva un poquito más sensata. ¿Y por qué más, Laura? Otra vez, Felix. Otra vez. ¿Qué hacemos? No sé. Yo creo que debéis esperar, pero no sé. Anda. Apoya la cabeza en mi hombro y cierra los ojos. Procura estarte tranquila. Ángela. Duérmete. Es muy tarde. Son las doce. No tengo sueño. Preta. Ven aquí. Te lo he dicho muchas veces. Los días que feliz está aquí no quiero que hagas ninguna bobada. ¿Y después sí? Nunca. Pero ahora mucho menos. ¿Por qué? Porque no le gusta. Y que estás muy mal educada y me echa a mí la culto. ¿Por qué? Porque no deberíamos consentirte estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Que te llamen? Que me tengas aquí hasta las tantas hablando. Ya eres mayor y debes acostumbrarte a dormirte sola. Pero es que hoy... son vacaciones. Ya es hora de que estés dormida. Los reyes magos son como los traperos, pero al revés. Duérmete. Los traperos vienen por la noche a escondidas y se llevan todas las cosas que no sirven. Duérmete y no digas más tonterías. Los reyes magos hacen todo lo contrario. Pero yo los he visto. ¿A los reyes magos? A los traperos el día de mi primera comunión cuando salimos tan temprano. Vas a prometerme una cosa. ¿Qué? Antes di que sí. ¿A cierra ojos? Te lo pido yo. Sí. Mientras estén aquí, Laura y Félix, no vuelvas a hacerme levantar de la mesa. Solo te lo pido por estos días, ¿eh? ¿Y cuántos días van a estar aquí Félix y Laura? Hasta que nazca el niño. Pero es verdad que a Laura le van a traer un niño a los reyes magos. A Laura y a Félix, que además será sobrino tuyo y mío también. Y será nieto de papá. Yo no estoy muy segura. ¿Por qué? Por nada. ¿Te duermes? No tengo sueño, pero me estaré quieta. Si quieres puedo quedarme contigo hasta que te duermas. Pero tú cierra los ojos, ¿eh? Sí. Bueno, pues marcharos. Si estáis completamente seguros, marcharos. Esta tarde empezó a sentirse mal. Hombre, tú eres tan inconsciente que te pasas toda la cena bebiendo. Precisamente por eso. Fueron los nervios. Yo estaría mucho más tranquila si nos fuésemos ya. Bueno, pues cuando tú quieras. No tenemos nada que hacer más que lo que tú quieras. Pero si entráis antes de las diez de la mañana, es un día más de clínica. Uy, hasta las diez. ¡Qué horror! Y esperar toda la noche. ¿Tenéis hecha la maleta? Sí. Voy a llamar para que nos reserve en la habitación. Avisa también a tu hermana. A ver si esta criatura nos deja tranquilos hoy. Tú también, ¿verdad? Acabaréis dándome la razón. Esperanza. ¿Qué? Ya estaba casi la hernia. ¿Por qué has dicho eso? ¿Qué? Eso de que a Laura no le van a traer el niño. ¿Por qué sí? Está muy mal que lo piense siquiera. Si no es un niño, será una niña, pero... Ya veremos. ¿Pero por qué lo dices? ¿Es que has oído algo o es que te lo imaginas tú? Lo sé. Eso no lo digas delante de Félix, ¿eh? Ni se te ocurra. Yo solo hablo contigo y con otro. Ni conmigo siquiera. Ni lo piense siquiera. Félix se enfadaría muchísimo con la razón. No te puedes imaginar cómo se pondría. Si no pienso decírselo. ¿Y no te da pena de la pobre Laura? Ha estado preparando la ropita y la cuna. ¿No te da pena? No. Eso es ser muy mala. Pero muy mala, ¿eh? Me lo ha dicho el rey Gaspar para que te enteres. ¿Otra vez con esas tonterías? Me habías prometido que ya nunca más. ¿Pero yo qué voy a hacer si iba a buscarme? Pensar en otra cosa. No hacer caso. No quiero que se enteren ni Félix ni papá. ¿Pero tú te crees que yo voy a decírselo a ellos? El rey Gaspar sabe lo que van a traerme a mí y a ti también. No me lo dijo, pero yo me he dado cuenta. A Laura no la nombra. Creo que ni siquiera la conoce. Nunca habla de ella. ¿Eso no quiere decir que no la conozca? Yo le pregunté. Y es que el rey Gaspar ni siquiera sabía que Félix se había casado. ¡Le hizo mucha gracia! ¡Ah, Félix! ¿Puede salir un momento? Que nos vamos. ¿Ya? Sí, es mejor. Laura estará más tranquila y yo también. Bueno, iré con vosotros. Tú verás. O papá. Alguien se tiene que quedar, ¿no? No creo que le pase nada porque se quede sola unas horas. Para que a ti te parezca. No, no, no me entiendes, Ángela. No te digo que vayas o que no vayas. No, no te digo nada. Simplemente que sepas que nos vamos a la clínica. ¿Qué pasa? Nada. Vete a la cama. Se ha enfadado, Félix. No. ¿Nos ha escuchado? Lo sé. Yo soy la primera que estoy deseando lo del niño. No te vayas a creer. Ya lo sé. Pero acuéstate, Esperanza, por favor. ¿Falta mucho? No lo sé, señor. Pero todo va muy bien, muy normal. No se preocupe. Al padre le suelen dejar que entre. ¿Es usted primerizo? Sí. ¿Qué prefiere, niño o niña? No sé, me da lo mismo, lo que sea más rápido. Hacen bien en no dejarle entrar. Sería necesario atenderle a usted antes que a su señora. Estoy seguro. Bueno, esto ya está. Si me necesita, me llama. Este es el timbre de la hermana. Muchas gracias. Podéis marcharos a casa. Esto va a ser largo. No tenemos nada que hacer. Mañana podemos dormir todo el día. Hoy querrás decir, ya es día uno. ¿Y la niña? ¿Se quedó tranquila? Sí, dormida. A mí me preocupa. No sé, no quiero que os enfadéis ni que lo toméis como cosa personal. No hemos dicho nada. Me preocupa y mucho. Ya, ya lo sé. ¿Crees que a mí no? La hemos consentido. La hemos mimado. Y yo lo he hecho a conciencia, ¿eh? No me importa decirlo. La culpa es mía. No, no son los mismos de pequeñita, no. Son, no sé, no es que sea ni consentida ni caprichosa. Es otra cosa, es peor. Es una niña como otra cualquiera, Félix. Está mimada y nada más. Bueno, y esa manía de decir que habla con el rey Gaspar, ¿creéis que es eso muy corriente? Sí, ya sé que tú no lo has ocultado. Que andas de cabildeos con ella fomentándole todos esos disparates. Bueno, cállate ya, Félix. Estás muy nervioso y no sabe lo que dices. Si es que es mucho más grave de lo que parece. Vosotros no os dais cuenta porque estáis todo el día con ella. Pero yo la he encontrado mucho peor ahora. ¿De qué? No sé, me parece que está distraída, atorondrada. A veces se queda como ausente. Laura también se ha quedado asustada. ¿Pero por qué? No sé. Le estás haciendo mucho daño, Ángela. Vas a convertir a esa niña en una normal. ¿Yo? ¿Que yo le he hecho daño a la niña? ¿Yo? ¿Le oyes lo que está diciendo? No te das cuenta, Félix, de lo que acabas de decirle. Estás nervioso. No puedes decir en serio que yo he hecho daño a Esperanza. Mucho más daño del que tú te imaginas. ¿Sí? Ah, eres tú, Esperanza. Quiero hablar con Laura. Quiero que se ponga Laura. Es que está mala. Sí. Sí, acuéstate y quédate tranquila. Ya te he dicho que no se puede poner. ¿Quieres hablar con Ángela o con papá? Que sí, guapa. Que sí. Que yo se lo diré a Laura. Sí, anda. Acuéstate, estate tranquilita que ahora enseguida irá Ángela contigo. Sí. Sí. Hasta luego. Está muy nerviosa, ¿verdad? Casi no te dejaba hablar. Acaba de estar con ella el rey Gaspar. Y le ha dicho que a Laura le van a traer un niño. Y que ella le querrá mucho. Y que le contará todos los cuentos que sabe que se los ha contado Ángela. Pero hay que terminar con esa estupidez al rey Gaspar, Ángela. Tiene razón tu hermano. Pero, pero no pensaréis que yo... A mí me da miedo esto. Lleva mucho tiempo abajo. No sé, un poco, unos diez minutos. Aún es pronto. Pero, ¿de qué te da miedo? Pueden ser alucinaciones, Ángela. Hay muchos niños que son muy sensibles y les ocurre eso. Pero Esperanza no está loca. La locura no es una situación extrema que viene de repente y tienen que encerrarle a uno. Viene poco a poco, empieza por pequeñas rarezas. Bueno, basta ya. Basta, Félix. No hablemos más de la niña. Como quieras. Anda, llama abajo, a ver qué pasa. No, bajaré yo. Me has prometido que un día vendrás a verme. Me lo has prometido. Y hoy era un día estupendo porque estoy sola. Ven a verme hoy, rey Gaspar. Ya sé que también quieres ver a Ángela. Ya me doy cuenta que es Ángela quien más te interesa. La quieres más que a mí. ¿Te crees que no lo sé? ¡Muchas gracias! Te crees que no lo sé. Te crees que no lo sé. Te crees que no lo sé. ¡Muchas gracias! No, no, no. Esperanza, ¿qué haces aquí? Hola. Estás helada, te va a dar algo. ¿Has estado aquí toda la noche? Estaba esperando. Estás helada, hija. Vamos, vamos, ir a acostarte. ¿Sabes que tenemos un niño? Laura ha tenido un niño. ¿Sí? Sí, un niño muy hermoso y muy grandote. Llora muchísimo. ¿Dónde está? Luego iremos a verle. Pero, ¿cómo se te ha ocurrido pasar ahí toda la noche? Sí. ¿Cuándo vamos a ir a verle? Ahora nos acostaremos un rato, un par de horas. Cuando hablé con Célix le dije una mentira. Pues eso está muy mal. Le dije que había estado a verme el rey Gaspar y que me había dicho que iban a traer el niño a Laura. Y era mentira. Y ya nunca más volverás a decir esas mentiras y esas tonterías del rey Gaspar. ¿Qué? ¿Se lo has dicho? Sí. ¿Vas a querer mucho al niño pequeño? Se va a llamar Manolín. ¿Por qué no lo habéis traído? Pues porque Manolín es tan pequeñito que solo puede estar con su madre. ¿Comprende? Cuando Lara venga lo trae. ¿Y yo? Tú irás a verlo luego. ¿Cuándo yo nací estaba tan bien con mi madre? Claro que sí, Esperanza. Como todos los niños. Es mejor que Manolo se quede con su madre. ¿Es verdad? Sí, sí. Duérmete, ¿eh? Ahora todos nos vamos a acostar. A dormir. A dormir. Acabas de decirme que era mentira lo del rey Gaspar. Sí. Y ya nunca más. Lo que tú quieras. No, no es lo que yo quiero. Es que ya no, nunca. Lo que tú quieras. Es muy importante que me digas la verdad, Esperanza. Muy importante. Dime que era mentira. Bueno, pues no ha venido a verme. Era mentira. No era que tú le veías y hablabas con él. Era que lo pensabas. Lo soñabas. Quiero decir que no le veías como a mí, como a papá, como a Félix. Es imposible que lo vea. A los reyes magos no se les puede ver. Lleva una cosa corta con piel en el cuello. Y es como Félix. No es viejo como papá. Y es alto y moreno. No digas eso, Esperanza, por favor. A los reyes magos no se les ve. No se les puede ver. Que no se te olvide. Y no vuelvas a decir eso. Ninguna niña les puede ver. ¿Y si yo lo veo, Ángela, por qué será? No, mi vida, hazme caso. Te lo digo yo. Tú no le ves. Pero, ¿por qué, Ángela? ¿Por qué te da tanto miedo que lo vea? ¿Me puede hacer algo malo? No, al contrario. A los reyes magos se les quiere y se piensa en ellos por lo buenos que son. Pero verlos, verlos, como a mí y a papá, eso no. Ellos no quieren que los niños les vean. A no ser en la cabalgata cuando ellos se manifiestan en público. ¿No será un milagro, Ángela? No, 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 no es un milagro, no es nada. Tú no le ves. Dime que no le ves. Ya nunca más volveré a decirte. ¿Se duerme? Sí. ¿Y tú, te acuestas? Sí, todavía podemos dormir un rato. ¿Qué ha dicho el niño? ¿Está contenta? No hablamos del niño. Creo que Félix tiene razón. ¿Por qué? ¿Qué te ha dicho? Creo que es verdad que tiene alucinaciones. Que ve y oye cosas extrañas. No te obsesiones tú también, ¿eh? Pero yo no tengo la culpa de eso, papá. Y yo no. Bueno, vete a acostar y no pienses más en eso. Mañana hablaré con Félix seriamente. Hasta mañana. Que duermas bien. Ay, enhorabuena por tu primer nieto. Y por tu primer sobrino. No vas a estar tú poco orgullosa, ¿eh? Está mañana. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.